Nos dejaron una deuda de 10.8 billones, tengo que pagar muchos intereses y ya no podemos seguir aumentando la deuda a financiar el presupuesto. Entonces, vamos a terminar el año con la misma deuda en términos del Producto Interno Bruto con Peña, el último año fue, si mal no recuerdo, 48.9 del PIB y ahorita andamos nosotros 44.9, ahorita lo checamos y andamos ahora nosotros hoy debemos estar en 43.6.